Escuchen, que no caminen o no vean Eso es pista para todos Todos Eso es pista para todos 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 Querido amigo Diego Nos enseñas a seguir Como no contar tu historia Si eres ejemplo a seguir Querido amigo Diego A donde llegas es un consuelo Sea costa, sierra y oriente O en el mundo a mis hermanos valientes Querido amigo Diego No te rindas compañero Es el pueblo quien te reclama Te agradece Te agradece, te ame y te ama Es tu nombre Diego No te rindas No te rindas Eres si para todos Es más que una esperanza Es Dios quien te guía y te ama No más seres escondidos No más niños en las calles, no más personas que no escuchen, que no incuminen o no vean, es su vista para todos, todos. No más seres escondidos, no más niños en las calles, no más personas que no escuchen, que no incuminen o no vean, es su vista para todos. Fin del espacio publicitario. Radio y Televisión Solidaridad presenta. A media tarde con Hidiana Cervantes Lima, la radio revista de variedades que motiva la tarde. Inicio del espacio publicitario. No tenemos ni dónde vivir, vivimos a pegar de un ternita, mi sobrina nomás, y nadie no nos ha ayudado. Vista para todos y venimos, dice que se va a operar gratis y estoy contento, muy agradecida a todos. Gracias a Dios que podemos hacer esto. No se diga, estamos planificando hasta el día miércoles tener 100 pacientes operados. Y siempre es un Dios de Padre en nombre de todos los ecuatorianos. Radio y Televisión Solidaridad presenta. A media tarde con Hidiana Cervantes Lima, la radio revista de variedades que motiva la tarde. Todos cordiales de Ecuador en este día, miércoles 15 de enero de 2020. Aquí estamos agradeciéndoles por su sintonía, por su presencia y como siempre, bien acompañados de nuestra compañera, quien está en la producción, Shashenka Esteves. Le agradecemos a nombre de Hidiana Cervantes Lima, como siempre, por esa compañía que nos dan cada día miércoles de 4 a 5 de la tarde, en su espacio a media tarde, la radio revista de Radio Televisión Solidaridad. Ya saben, ustedes pueden sintonizarnos a través de Facebook como Radio Televisión Solidaridad S. Nuestra página web www.radiosolidaridad.com. Agradeciéndoles por su presencia y estamos acá también ubicados en la Mariano Jimbo y Gaspar de Villaruel, en el octavo piso del edificio Vista para Todos. Hemos saludado y vamos a volver. Nos vamos con una pequeñísima pausa y retornamos con la entrevista. En esta tarde vamos a dialogar con la doctora Silvia Moreno. Ella es directora de asistencia del Hospital General Enrique Garcés, con quien dialogaremos sobre las dos especialidades que tiene este Hospital General ubicado en el sur de la capital ecuatoriana. Pequeñísima pausa y retornamos. Radio TV Solidaridad junto a ustedes. Visita nuestras páginas web www.radiosolidaridad.com. La entrevista. Bueno, continuamos ya con la entrevista. En esta tarde vamos a dialogar ya con la doctora Silvia Moreno. Ella es directora asistencial del Hospital General Enrique Garcés, más conocido como Hospital del Sur, con quien vamos a dialogar sobre algunos temas que son muy importantes, tomando en cuenta también que este hospital fue inaugurado en el año 1982, inició poco a poco y ahora es uno de los hospitales que con sus especialidades viene brindando apoyo no solamente a los ciudadanos, a los capitalinos, sino también a personas que padecen enfermedades de todo el país. Doctora Silvia Moreno, muchas gracias. Gracias por venir a esta tarde y sobre todo darnos a conocer las bondades de este hospital. Cuéntenos de qué se trata. Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Siliani. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación, hacerles realmente extensivo el agradecimiento por darnos a conocer todo lo que actualmente realiza el Hospital del Sur, como usted le dijo. Normalmente es más conocido así, el Hospital General Enrique Garcés. Bueno, nosotros somos un hospital de segundo nivel. Nosotros somos un hospital de segundo nivel, pertenecemos al Ministerio de Salud Pública. Actualmente el hospital tiene 37 años ya funcionando. Si bien es cierto, en el año 1982, él empezó únicamente con el área de consulta externa. Un año después el hospital fue creciendo. Ya tenemos el área de hospitalización, posterior el área de emergencia, y en realidad ahora somos ya un hospital de segundo nivel, como está categorizado en base a lo que nos establece la ACES. Según algunas notas de prensa, se dice que este hospital cuenta con cuatro especialidades y 29 subespecialidades. ¿Cómo brindan este servicio? Bueno, en realidad, tanto las especialidades como subespecialidades tenemos en el área de consulta externa. El área de consulta externa es a partir de las 8 de la mañana hasta 6 de la tarde. Realmente tenemos dentro de las subespecialidades, dependiendo. Voy a nombrar alguna de ellas. Tenemos el tema de dermatología, el tema dentro de dermatología. Tenemos una fortaleza que es oncodermatología, que dentro de los hospitales de segundo nivel somos el único hospital que maneja esto. Tenemos el área de todo lo que es gastroenterología. Tenemos también las subespecialidades en el área de odontología. Dentro de las cuatro principales que se menciona, pues como ustedes saben, es ginecología, cirugía general, pediatría, traumatología. Los horarios, como le menciono, en las subespecialidades normalmente manejamos el horario de 8 a 6 de la tarde. Doctora Silvia Moreno, ustedes tienen un área que es de pie diabético. Es muy conocido especialmente por las personas que han padecido diabetes y ya han llegado a esta etapa del pie diabético. ¿Cómo está manejada esta área tomando en cuenta el incremento también que existe acá en la capital ecuatoriana con respecto a la diabetes? Bueno, le comento. Dentro de las subespecialidades está también el área de cirugía vascular. Ah, cirugía vascular. Así es. Nosotros lo conocemos como la clínica de pie diabético. Sin embargo, eso está anclado a las subespecialidades de cirugía vascular. Actualmente nosotros tuvimos la oportunidad de capacitar a personal inclusive del Hospital General de la Tacunga, que en este hospital es como van a ser, como se dice, réplicas de nuestro hospital, ya que la demanda es eminente, va creciendo constantemente. Sin embargo, el hecho de la experiencia que tiene el hospital, de cómo se lo maneja, pues el área se lo maneja a través de cirugía vascular, como le mencioné, y esta tiene un área asignada propia en el hospital para los procedimientos específicos de pie diabético. Este servicio que ustedes brindan quizá es poco conocido por la ciudadanía. Quizá los que más conocen son personas que están involucradas en el tema, que pueden tener un familiar que sufre de pie diabético. Pero sin embargo, este servicio es muy bueno por parte del hospital. ¿Por qué ustedes no lo difunden, no lo dan a conocer, tomando en cuenta que los propios doctores son los que están curando a los pacientes? Bueno, nosotros como estrategia, tanto las fortalezas, como le mencionaba, en el tema de oncodermatología, el tema de pie diabético, también la clínica de VIH, realmente el Hospital Enrique Garcés fue el pionero de estas actividades, para lo cual, a través de la Coordinación Zonal 9 del Ministerio de Salud Pública, se realizan réplicas y se les capacita a todos los centros de salud, tanto en este caso de la Zona 9. Eso nos ha permitido que el paciente que accede a estas casas de salud de primer nivel sean referidos a nuestra unidad y el tema de accesibilidad a estos pacientes sea más fácil. Es así que quiero decir con esto, que nosotros nos hemos encargado de capacitar a los profesionales de cada establecimiento de salud de primer nivel, para que con el conocimiento que ellos tienen, nos ayuden a que la accesibilidad de estos pacientes sea oportuna. Hablamos ya acerca de la clínica del pie diabético, usted mismo ha topado otro tema, como es la clínica de VIH. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está el tratamiento? ¿Cómo ustedes analizan? No sé si es especialidad o subespecialidad. Bueno, está dentro de las subespecialidades, como se mencionó. Nosotros tenemos alrededor de 29. El tema de nombrarlas, pues, cardio, como le dije, en algunas son varias. Sin embargo, bueno, la clínica de VIH también es una de las pioneras aquí, a nivel de la zona 9. Nosotros realizamos una réplica de esto. Se les capacitó a lo que es el Hospital Docente de Calderón, actualmente en el norte. El hecho de tener la experiencia, la fortaleza de tener los profesionales, eso nos permite que el paciente que accede a nuestras instalaciones tenga un tratamiento adecuado y oportuno, dependiendo de sus necesidades. Hablemos ya de las otras, ¿cuáles son las especialidades? Las especialidades son pocas, son cuatro especialidades. Luego, para hablar de cada subespecialidad. Sí, le mencionaba que dentro de las especialidades, pues, las cuatro principales que tenemos, como son pediatría, ginecobstetricia, traumatología y cirugía general. Esas son las cuatro especialidades principales, digámoslo así, que lo manejan todos los hospitales de segundo nivel. En donde nos diferenciamos son en las subespecialidades. Nosotros, bueno, ya he nombrado algunas, cirugía vascular, cardiología, tenemos urología, tenemos el tema de los profesionales que están anclados al tema de pie diabético, tenemos medicina interna y, bueno, entre otras que están dentro de la subespecialidad. El Hospital del Sur se caracteriza siempre porque hay mucha demanda, ¿no? La gente siempre va a este hospital y ahora veo que es también por las especialidades, específicamente, y por las subespecialidades. ¿Cómo está el servicio? ¿Cómo ustedes están brindando el servicio a la ciudadanía? ¿Lo hacen agendado o cómo está? Porque se dice que hay alrededor de 570 pacientes al día. Es bastante. Así es. Bueno, como yo les mencioné, el hospital ya tiene 37 años. Realmente la infraestructura para la cual fue diseñada anteriormente, recordará, la ciudad de Quito y el sur de Quito no era la extensión que actualmente tiene. Además de atender al sur de Quito, nosotros atendemos a nuestras provincias aledañas. Somos un referente nacional. Es decir, estamos atendiendo a toda la parte sur de Quito en las provincias. Sería Cotopaxi, Tunguragua, Chimborazo. Así es. Y al norte también. A veces tenemos, tenemos ciertos pacientes que acceden, yo que sé, de Cayambe, de Ibarra. Sin embargo, nuestra área de influencia por serganía nos permite que accedan más la parte sur. Para responder su pregunta, el tema del agendamiento, normalmente nosotros existe un modelo de atención dentro del Ministerio de Salud. Este modelo de atención le establece la importancia de que el paciente ingrese por primer nivel el momento que se capte en primer nivel y se evidencia que debe ser… ¿Cuál es el primer nivel? El primer nivel de atención son todos los centros de salud. Ya. Todos los que están como más cerca a la comunidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ya captamos, el paciente fue atendido en el centro de salud, este paciente, si necesita ser atendido por el hospital, automáticamente se genera mediante un sistema, una cita médica, a la cual nosotros asignamos un día, una hora, y eso se le notifica al centro de salud para que el centro de salud sea quien le comunique al paciente. Conversamos en esta tarde con la doctora Silvia Moreno, ella es directora asistencial del Hospital General Enrique Garcés, que está ubicado en el sur de la capital ecuatoriana. Doctora, usted ha dicho que primero hay que agendarse, ¿no? Puede ser en los centros de salud, pero sin embargo, cuando hay alguna cosa que sea de emergencia, de urgencia, ¿cómo hace? Bueno, nosotros tenemos dos vías de accesibilidad. La primera es el tema de la consulta externa, que estamos hablando de pacientes probablemente crónicos o pacientes estables, que son atendidos desde el centro de salud y son referidos a nuestro hospital. La segunda, accesibilidad al hospital, es por la emergencia. ¿Qué quiere decir? Que para entrar por emergencia no necesita tener un turno, no necesita que sea referido de algún lugar. El paciente, en este caso el usuario, accede directamente por el área de emergencia y es atendido inmediatamente. ¿En cuáles casos sería, por ejemplo? Sí, bueno, para esto nosotros utilizamos el triaje de Manchester, que es el triaje internacional que se maneja a nivel de todas las unidades. Y si usted me dice en cuáles casos realmente nosotros, a todas las personas que acuden por el área de emergencia, les atendemos. Puede ser, por ejemplo, le doy ejemplos, tenemos en temas de cirugía general, tenemos una alta demanda de lo que son colelipiasis, lo que es una apendicitis, por el tema de traumatología, tenemos lo que son traumas, a veces en el sur les gusta mucho el fútbol, por ejemplo. Entonces tenemos una alta demanda de pacientes que se luxaron el pie al estar jugando, los niños, normalmente tratamos de que la accesibilidad, sobre todo al niño, pues nosotros no podemos negar la atención y en este realmente la emergencia es un ingreso a libre demanda. ¿Y ustedes están preparados para la población del sur que le gusta el fútbol? Sí, créanme que sí. La verdad es que sí, ventajosamente cuento con muy buenos profesionales en el área de traumatología, ¿sí? Entonces ellos son los que resuelven esta área, si bien es cierto la puerta de ingreso es emergencia, en donde le estabilizan, pero siempre tengo las 24 horas traumatólogos y ellos son los que dan el tratamiento definitivo. Doctora, ¿cuál es la demanda, por ejemplo, de cuál especialidad es la que más personas, más pacientes hay? Bueno, en realidad de todo. No le podría especificar o decir, darle una ponderación más a esto. Que si me hablo de gíneco, pues tiene sus fortalezas y tengo una demanda muy grande. Si hablo de pediatría, de igual manera. Realmente el hospital tiene una demanda muy alta, ¿sí?, de pacientes, a la cual no se le niega la atención. Estamos súper prestos para brindar la atención. Como usted mencionó, desde el área de consulta externa, tenemos aproximadamente un promedio de 570 pacientes diarios. Y de los dos millones de habitantes. Usted mismo dice el hospital fue inaugurado en 1982, había otras necesidades. La que tiene los servicios de salud y más aún los servicios públicos, a veces es, en ocasiones, un poco limitada. Sin embargo, para eso nosotros hemos buscado estrategias para mejorar. Y una de esas, yo empecé comentándoles que nuestro horario de atención en tema de consulta externa es de 8 a 6 de la tarde. Anterior, en años pasados, únicamente teníamos una atención de 8 a 3, 3 y media de la tarde. En vista de la necesidad, de la demanda que se evidencia, lo que hemos hecho es extender los horarios, porque contamos con los profesionales, contamos con horarios rotativos, contamos con médicos de llamada, los cuales nos permiten dar la respuesta a la necesidad del usuario. Doctora, tenemos una interrogante ahorita, le voy a leer. Dice, ¿por qué, si es que están agendando los turnos, por qué se ve filas fuera del hospital? Bueno, le cuento. Ese era, ustedes recordarán, tuvimos hace aproximadamente unos 3 o 4 meses, justamente este tema. A veces hay ciertos hábitos de la población que son muy difíciles de quitarles de la noche a la mañana. Así es. Para lo cual nosotros, como estrategia inclusive, se han generado nuevas ventanillas los primeros días para que la población tiene este hábito de que del 1 al 5, y fijarás, del 1 al 5, es como que asisten, cuando nosotros les decimos ya no hace falta que vengan. Sin embargo, la costumbre se había manejado así durante muchos años. Nosotros, al llegar a evidenciar eso, estamos buscando estrategias. Como les digo, hemos generado nuevas ventanillas. Es más, durante todo el mes estamos tratando ya de generar agendamientos, lo que antes sí, antes se manejaba solamente del 1 al 5, ahora ya no. Esas estrategias son recientes, las cuales se podrán evidenciar un poco a mediano plazo, lo considero yo, en donde vamos a ver esa disminución de las filas que actualmente tenemos. Doctora, es verdad que hay como una especie de sitio de acogida, no sé si es que el término está bien, en el sentido de que los familiares de los enfermos pueden estar en un sitio, pueden dormir si es que son de provincia todavía y cómo es eso. Sí, así es. Bueno, nosotros recordarán el hospital, como lo mencionó hace muchos años, pues no habían aledañamente muchas unidades donde podían quedarse, hospedarse. Ante la necesidad, nosotros contamos con un espacio para que ya sea las mamitas que su bebé todavía sigue internado después de haber dado a luz, se mantienen en el área de neonatología, pues las madres tengan la accesibilidad de quedarse en este espacio hasta que al niño le den de alta. Es más, ellas tienen un espacio donde pueden lavar la ropa, o sea, sí, es una parte, es como ese apoyo que necesite el usuario en esos momentos, porque recuerden que salud no solamente está enfocado a una enfermedad o a dar una medicación, salud es todo un contexto social, psicológico, emocional, y es en lo que está trabajando el hospital, de apoyarles desde las distintas aristas que somos el ser humano para realmente tener una salud plena. Los hospitales públicos antes se caracterizaban por no dejar entrar a los familiares, pero de un tiempo acá, tanto el hospital del seguro como los hospitales públicos, con algunas enfermedades de los pacientes, me refiero, prefieren dejar a un familiar cerca. ¿Por qué se da esto? Sí, bueno, como usted lo dice, primero partamos el tema de la demanda. Tenemos una demanda muy grande en la que actualmente hay ciertas, no en todos, eso sí sería bueno aclarar, hay ciertas características de pacientes que amerita que se acompañe de un familiar, y es por lo que yo le comentaba hace un momento. El ser humano no solamente es un tema de su salud, como lo conceptualizábamos antes, de que no tenga gripe, o darle esta pastilla, esta medicación, y que no tenga dolor. El ser humano es todo un contexto emocional, social, y determinados pacientes necesitan de la compañía de un familiar. ¿En este caso cuál sería, por ejemplo, el acompañamiento que realizaría algún familiar? Por lo regular en los adultos mayores, ¿sí? Cuando tenemos, o los niños, en este caso el área de pediatría, un adulto mayor, de pronto desde el área de psiquiatría, entonces identificamos, y sí, nosotros se ha creado una estrategia en la cual este paciente, el usuario, puede acceder mediante una tarjeta que le identifica, que se le ha dado el pase libre, porque necesita, pues, el familiar, en este caso el paciente, estar acompañado. ¿Y qué necesita para tener esta tarjeta? Ustedes dan un seguimiento al familiar, con la finalidad de que todo sea seguro, tanto para la persona que está enferma, como para el que acompaña. Así es. Bueno, esto no es al azar. Se tiene criterios dentro del hospital. El servicio en el cual está hospitalizado el paciente genera y evidencia la necesidad del paciente y en base a eso se le da el pase que le estoy mencionando al familiar. Doctora, ustedes ya estamos en el siglo XXI, hay muchos casos de personas que están enfermas. Usted mismo ha dicho, el hospital está ubicado en un sitio que es, que hay mucha demanda. Ustedes están preparados para ello. ¿Cuántos médicos hay? Bueno, nosotros en general somos más allá de 900 en el área operativa y tenemos un porcentaje, no sé, de 300 personas en el área administrativa, porque usted sabe que dependemos de las dos áreas para que el hospital realmente funcione al 100%. Decir que podemos cubrir al 100% la demanda es complicado, porque cada vez vamos creciendo en demanda. Y como yo le mencionaba, no solo atendemos a la población de la zona 9, sino también atendemos a todas las provincias aledañas. Por eso es que nos hemos vuelto un referente nacional también. Y por el tipo de establecimiento que somos, que somos de segundo nivel. Una consulta, usted dice que las provincias, sobre todo las del sur, Cotopaxi, Tunguragua, Chimborazo, los pacientes vienen de ahí. ¿Qué requisitos deben cumplir para que vengan? Tal vez deben estar en algún hospital público o cómo está. Porque si es que vienen al hospital del sur es porque ya la situación está grave. Bueno, al igual que como lo manejamos desde los centros de salud, nosotros tenemos las redes que se denomina Redes Salud, en donde se articula desde determinado el hospital de Río Bamba, identifica que no tiene cierta subespecialidad y se gestiona. Previo a que venga el paciente, ya se identifica qué médico le va a recibir, a qué hora llega, a qué hora sale la ambulancia desde allá. Y nosotros aquí ya tenemos asignado el profesional que le recibe. O sea, es un tema de coordinación y eso se maneja actualmente a través de las redes de salud que se denomina. Es decir, el análisis es exhaustivo en este caso. Así es. Ya. Hay muchas personas también, no sé si todavía hay unas carpas afuera con sillas para que esperen los familiares. ¿Todavía hay eso? No. ¿Ya no? No, no. Porque el tiempo hubo, ¿no? Y sacaron una nota sobre eso. Así es. Todo también es dependiente de la necesidad del hospital. A veces se arman planes de contingencia en donde de pronto se necesita... Eso, los planes de contingencia. ...se necesita de esa infraestructura prefabricada, que muy probable servirá para un determinado tiempo, pero eso es en base a la necesidad que esté pasando del hospital, más no es una frecuencia. O sea, eso no es lo común. Muy bien. Doctora, los 570 pacientes solamente son de lunes a viernes. Sí. ¿Sábado y domingo? Sí, consulta externa. Consulta externa es de lunes a viernes. De lunes a viernes. Sábado, domingo y feriados manejamos todo lo que es emergencia. Ya. ¿Consulta externa que no más abarca? Todas las 29 subespecialidades y las 4 especialidades. Es decir, contamos con alrededor de 33, o sea, brindamos los servicios de 33, tanto subespecialidades y especialidades. Es duro ser médico. Es hermoso ser médico. Sí, vale la pena los años de estudio y todo lo demás. Claro que sí. Una hijita mía está siguiendo medicina. Entonces... Y yo le veo que le da duro. Ajá. Sí, sí. O sea, debe ser una profesión con vocación, creo yo. Sí, lo gratificante es ver eso, ¿no? Cuando uno puede aportar no solo a la superación personal de uno, sino a las personas que llegan a nuestro alrededor. Por ejemplo, mi hijita está en la Universidad Internacional, pero dice que el éxito de ella sería trabajar en un hospital público. Sí. Porque ahí es la realidad. Así es. La realidad es que se evidencia en el hospital público. No se las encuentra en la privada. Hay muy buenos profesionales en la privada. También los mismos profesionales que trabajan en el hospital público están trabajando en la privada. Entonces, es una fortaleza realmente. ¿Y algunas universidades siguen dominando el área de los médicos o no? ¿Cómo le va la central? ¿Cómo le va la católica? En realidad, ahora con el tema de posgrados, usted sabe que se han extendido en nuevas universidades. Antes era solo la central, ahora tenemos la católica, la UTE, la UDLA, la Internacional. Entonces, bueno, eso nos permite también tener más estudiantes. Recordemos que el hospital es un hospital abierto a la formación. Tenemos médicos que son tutores de universidades, lo cual les permite que los estudiantes de determinadas universidades vengan, conozcan la realidad del sector público y hagan sus pasantías aquí, siempre con el control, la supervisión del médico tratado. Doctora Silvia Moreno, queremos agradecerle por su presencia, sobre todo por darnos a conocer lo que está realizando el Hospital General Enrique Garcés, más conocido como el Hospital del Sur. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes. Queremos agradecerles, hemos hablado ya, como ustedes han visto, con la doctora Silvia Moreno, directora asistencial del Hospital General Enrique Garcés. Así también vamos a seguir viendo si es que pueden venir especialistas del hospital para tratar algunos temas que sí es fundamental que nosotros podamos difundir a la opinión pública, sobre todo de todas las personas que nos están sintonizando a través de nuestra página web y también de Facebook, que nos están viendo a través de todos los edificios de la Fundación Vista para Todos. Sí, bueno, una vez más agradecerle como Hospital General Enrique Garcés, más conocido como el Hospital del Sur, y súper abiertos a darles la información si el tema de que asistan especialistas y subespecialistas, para nosotros es mejor difundir qué es lo que estamos haciendo. Eso quiere decir que el usuario que accede a nuestro establecimiento va a saber por qué asiste y va a poder también identificar si le podemos o no resolver determinada patología. Muchas gracias por su presencia, doctora. Entonces, ya está la invitación, está hecha y próximamente nosotros podremos realizar también algunas invitaciones a los especialistas del Hospital General Enrique Garcés. Pero ahora le vamos a dar una condecoración por su trabajo también, doctora. Vamos a brindarle una, aquí como usted ve, es por el trabajo que ustedes están realizando en beneficio de toda la sociedad. Queremos agradecerles por ese trabajo y ojalá, como dijimos, puedan venir algunos especialistas, sobre todo para alertar y prevenir a la ciudadanía de que la salud es lo primero. El trabajo es para ustedes y estamos para servirles siempre a ustedes. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Gracias. Entonces, vamos a una pausa y después vamos con una entrevista que le realizamos a Santiago Peralta. Él es el máximo de Pacari, este chocolate que está causando sensación no solamente acá en el Ecuador, sino en todo el mundo. Pequeña pausa y retornamos. Inicio del espacio publicitario. No tenemos ni donde vivir, vivimos pegados en un termito de mi sobrina nomás. Y nadie no nos ha ayudado. Vista para todos y venimos, dice que se va a operar gratis y estoy contento, muy agradecido a todos. Sí, ya hace el 13 de diciembre del año pasado, ya me superé aquí y estoy bien con el ojo derecho. Ahora estoy haciendo mi operar en el ojo izquierdo, es un ojo realismo. Mucho poder presentar a Tomás y a Karen, que son las personas que han coordinado nuestras biologías del campeonato, que fueron operados y a los pacientes. Y así sea por un solo paciente que ya pueda ver, que pueda recordar su lesión, dar gracias a todos. No se diga, estamos planificando hasta el día miércoles tener 100 pacientes operados. No se diga, estamos planificando hasta el día miércoles tener 100 pacientes operados. No se diga, estamos planificando hasta el día. No se diga, estamos planificando hasta el día. ¡Suscríbete al canal! Fin del espacio publicitario. ¿Cuida el trabajo y respeta el trabajo de los agricultores? Llegue a ser una de las número uno en el mundo. Creo que ha sido un trabajo de ver muchos detalles. Creo que hemos estado trabajando mucho con el tema de que sea orgánico, que los agricultores tengan realmente un trato justo. Hemos estado pagando doble a los agricultores. Hemos hecho un chocolate de altísima calidad, cuidando cada uno de los detalles. Todo es orgánico, es el único chocolate biodinámico del mundo. Hemos estado trabajando directamente con los agricultores, eliminando intermediarios. Eso por un lado. Por otro lado, el generar sabores ecuatorianos, sabores que nos representan regiones del Ecuador. Esmeraldas, Manaví, Los Ríos, vamos a lanzar otra más. Entonces, era importante que los ecuatorianos se den cuenta que tenemos cacao de primera y hacer que el cacao este brille. Entonces, es un combo de cosas. Ahí también somos, no sé, chocolate que no tiene gluten o no tiene soya. Chocolate bien, muy limpio, digamos, muy accesible, muy saludable. Pero hay muchos argumentos, la verdad. Es verdad que el chocolate, la marca Pacari, se posicionó cuando Oprah dijo que le gustaba el chocolate, pero de hierba luisa. ¿Es verdad eso? A ver, creo que comenzamos por ahí. No creo que los ecuatorianos coman Pacari porque Oprah lo ha dicho. Creo que fue el primer empujón. Sino porque nos encanta, porque nos sentimos reflejados, porque nos vemos en un espejo y decimos qué buenos nuestros sabores, qué rico, qué rica nuestra cultura, qué ricos que somos. Y ha sido una forma un poco de conectar la identidad ecuatoriana y latinoamericana con un chocolate, con tu sabor, con tu orgullo, con tu... sí, contigo. Usted nació y vivió en las afueras de Cuenca, luego estuvo en Lisboa, luego en Perú, hizo muchas propuestas, como que también le gustó la cuestión de las flores, pero sin embargo se enfocó por el chocolate. ¿Qué es lo que a usted le impulsó sin tener conocimiento todavía del área? Sí, la verdad es que queríamos una empresa sustentable, orgánica, que haga bien a la gente y a quien lo consuma. Por eso el chocolate ganó. O sea, la verdad es que transité por muchas cosas, estudié Derecho, me desencanté con muchas cosas del mundo y quisimos hacer algo que estemos, que durmamos tranquilos, que sepamos que todos los esfuerzos que se hacen todos los días estaban yendo en la dirección correcta. ¿Cuántos premios ha tenido Pacari? Yo recuerdo que también hace unos años se decía que el chocolate Pacari es el más rico y delicioso del mundo. Tenemos, justo el lunes pasado ganamos unos 13 premios más, tenemos más de unos 320 premios, no puedo ser tan exacto, pero más que nada los premios es la sonrisa de la gente, la lealtad de los que nos consumen, la gente es muy leal a Pacari, no nos cambia por nada, nos cuida, son nuestros embajadores, hay un cariño especial, creo que es la marca más querida del país. Usted es un hombre muy conocido, pero sin embargo dice que el éxito más grande de su vida es haber sido padre. ¿Esta situación integral que usted da puede ser también un referente para que los jóvenes sigan viendo y sigan analizando y sigan proyectándose y empoderándose también? Yo creo que hay que hacer lo que quieres, lo que realmente quieres, lo que de alguna forma si está alineada tu cabeza, tu corazón, creo que es un ganador y eso te motiva a esforzarte, a hacer las cosas bien, a mejorar y te das cuenta que vas en la dirección correcta. De nuevo, todo eso, la idea igual, lo que queremos es motivar a mucha gente que se sume porque hay que hacer una revolución en el mundo y la revolución es con productos de alta calidad, con productos limpios, con buenos hábitos de consumo, con cómo mejoramos, cómo salvamos el mundo, es por ahí. En su caso, su esposa viene a ser alguien fundamental, un talento fundamental también para su vida. ¿Cómo lograron ustedes realizar esta especie de equipo como para salir adelante y que el producto que ustedes están llevando hacia el mundo sea considerado uno de los mejores? La verdad es que cada quien tiene su espacio, tenemos cierta libertad, después de un gran desarrollo lo consultamos y después decidimos, nos llevamos bien y creo que a la final eso refleja la marca. ¿Cuál sería entonces su mensaje para jóvenes que están emprendiendo algún negocio, que están soñando, que están queriendo sacar algún producto y muchas veces tienen obstáculos y lo dejan todo? Uy, aquí hay que darle hasta el final, hay que lanzarse el río y hay que cruzar el río por más ancho y caudaloso que sea. Creo que la constancia, el esfuerzo diario, la perseverancia, la necedad y la fe mueven montañas. Continuamos en a media tarde la radiorevista de Radio Televisión Solidaridad de la Fundación Vista para Todos. Nos están sintonizando en Facebook a través de Radio Televisión Solidaridad EC y a través de nuestra página web www.radiosolidaridad.com Cuando ya estamos finalizando este programa vamos a ir con nuestro segmento de Todos los Días Miércoles, Voces de Mi Ciudad. En este día vamos a recordar, vamos a realizarle una entrevista a uno de los mejores periodistas que ha tenido diario El Comercio de la Capital Ecuatoriana, uno de los mejores editores de estilo. Se trata del señor Víctor Bisuete. Con esta entrevista les dejamos en Voces de Mi Ciudad y agradeciéndoles a nombre de Cristian, quien está en vez de Shashenka, pero como siempre con ese ánimo y esa buena voluntad para trabajar. Agradeciéndoles y nos vemos el próximo día miércoles. Voces de Mi Ciudad, con Higliana Cervantes Lima. Conversamos con el señor Víctor Bisuete Espinosa, un periodista 100%, eso es lo que dicen sus compañeros de labores de Diario El Comercio. ¿Cómo una persona que dio el 100% de su tarea diaria ahora puede estar alejado de las letras? Bueno, de hecho, alejado del periodismo nunca he estado. Es algo que se lleve en el alma y que... Como una vez puse una nota, un día periodista, toda la vida periodista, ¿no? De hecho, el rigor, el día a día sí se ha... ha menguado mucho, pero sigo escribiendo, sigo haciendo cosas como cuentos, poesías, siempre en el arte. Usted trabajó muchos años en Diario El Comercio de acá, de la capital ecuatoriana. Usted conoció los linotipos, la fotocomposición. ¿Cómo fue ese proceso de trabajo que usted fue adaptándole a su día a día? Bueno, los cambios han sido inmensos, ¿no? De hecho, 39 años que he trabajado en el Diario El Comercio y como usted lo dice, comencé con los linotipos, el grabado en caliente, la prensa manual y cosas así. De hecho, le cuento, yo empecé en la prensa, yo entré a la prensa y trabajé ahí como cuatro años, hasta que gané un concurso para correctores de estilo, corrector de pruebas y pasé allá. Y después, en ese proceso, llegué a la Facultad de Comunicación y seguí periodismo y luego ya fui periodista. Se habla mucho acerca de que usted es autodidacta, que aparte de los conocimientos que le dio la facultad, la universidad, usted, sin embargo, siempre tiene esa curiosidad de conocer las nuevas cosas, de aprender cada día. Bueno, eso creo que está inherente en todo espíritu inquieto, yo siempre he sido inquieto. Como decía, he cometido todos los pecados que pueden haber y algunos que no también. Y luego, me encanta leer, soy un fanático de la lectura, de todo tipo. Y eso le ayuda a uno, pues, mientras más leas, más libres, dicen. ¿Y la lectura también ayuda en la escritura? Claro. Dicen que escribir es leer dos veces, pero yo creo que es al revés. Leer es escribir dos veces. Todos sus excompañeros de Diario El Comercio destacan la responsabilidad que usted tenía con el trabajo. Es decir, para usted era primordial que el producto que usted estaba realizando salga 100% bien. Bueno, cuando uno ya tiene un grado de editor, por ejemplo, siempre trata de que el producto sale inmaculado, de la mejor manera. Y a veces, en ese trajín, en ese proceso, uno tiene que ser muy exigente con uno mismo y con las personas que están a cargo de uno. Usted habló acerca de que fue corrector de estilo. ¿De qué se trata? ¿Por qué es importante también esto en un periódico? Porque definitivamente el periódico es una vorágine. Apenas uno entra, tiene los tiempos tan marcados que al final te va pesando el no cerrar la página y se pueden ir errores. Tanto de estilo como errores de ortografía, de gramática. El corrector está llamado a componer esos errores, a tratar de que se minimicen. De hecho, siempre ha habido problemas. Siempre se nos ha ido gazapos y cosas así. Pero el corrector es la persona encargada de minimar eso, de que se haga un producto mucho más idóneo. ¿Qué son los gazapos? Errores que se nos van. Por ejemplo, me cuento una vez, yo estaba haciendo una noche, y ya en la noche, porque teníamos turnos nocturnos también, se me fue en vez de un aviso que decía informes en la casa de al lado, se me fue en la caca de al lado. ¿Y qué pasó ahí? Me multaron. ¿Con cuánto más o menos? No era mucho, pero me multaron. ¿Y quedó como experiencia eso? Sí, todos los correctores han tenido esas experiencias. Frases que se nos van en vez de fuerza aérea, fuerza aérea, cosas así. Hay algunas más difíciles también. Un compañero le hizo morir a un embajador tres veces, y nunca se murió. ¿Hubo reclamos ahí? Muy duros. Era un embajador de Israel, y era un periodista de últimas noticias. No digo el nombre porque no lo sabía. ¿Qué quede para el recuerdo? Para que no nos llamen como ahora, que nos dicen que somos mentirosos, y eso no es cierto. Entonces, ¿eso también ayudaría mucho en nuestra profesión? A todos, a todos. Nos deben enseñar, y enseñamos nosotros que debemos ser muy, muy rígidos en todo lo que hacemos. Muy rígidos. ¿Cómo usted logró esa escritura tan sencilla, tan coloquial, sin caer en lo vulgar? Eso es estilo. El hombre es del estilo, decían, ¿no? Decía un literato. Y vi que eso era como más me identificaba yo, con mi manera de ver el mundo, de comunicar a las gentes, lo como veía el mundo yo. De una manera coloquial, pero igual profunda. Eso es lo que yo siempre trato en mis escritos, ya sea una noticia, ya sea una crónica, que me encanta la crónica. Me encanta el perfil, o sea, hacer perfil de las personas. Con algunos compañeros hicimos mucho, o creamos esa página, Chulla Vida. Que hasta ahora hay en últimas noticias. Con Bayron Rodríguez, con Carlitos Mora, ahora con Betty Beltrán. Es un trabajo que ustedes han hecho y han ido narrando la historia desde la mirada sencilla, desde la mirada de la solidaridad también. Desde la solidaridad y desde otros ámbitos también, ¿no? Desde mostrar a la otra gente que hay gente valiosa, que ha hecho muchas cosas sin pedir nada a cambio. Y que han sido valiosos para el país, valiosos para la ciudad y para sus familias y para ellos mismos. Usted dejó el periódico, pero sin embargo se lo puede ver a través de redes sociales. Por ejemplo, yo le sigo mucho a usted en Facebook, donde usted narra historias sencillas, pero que a uno le tienen hipnotizado y lee desde el principio hasta el final. Eso es lo que trata siempre un escritor, de que todo lo que empieza bien termine bien y que atrape al lector. Si usted logra consitar esa atención de unas personas que ahora estamos rodeados de tanta gente, tenemos tanto tiempo para atribuirle en todas cosas que si uno atrapa esa atención ya ha ganado mucho. Usted habló acerca del perfil de la crónica. ¿A usted se le puede decir que ha sido el cronista de los barrios de Quito, el cronista de las cosas y los detalles que muchas veces las otras personas no ven? Bueno, he sido, pero también ha habido otras personas, ahora toman la aposta como ya dije, Betty Beltrán, hay otros compañeros que están en esa misma onda y sí, yo creo que conozco muy bien la ciudad, conozco muy bien a la gente de la ciudad, yo nací en el pueblo, me he identificado mucho con el pueblo, tengo unos muchos cuentos que hablan sobre lo que yo viví, los barrios que viví, el lumpen, la pobreza, la solidaridad, porque de hecho en los barrios altos hay mucha solidaridad, por ejemplo, mucha gente que necesita ser rescatada del olvido. ¿Es verdad que usted las únicas veces que se ponía bravo es cuando perdí en el boli, en el fútbol y también en el cierre de páginas? Uf, yo era bravo, como cuando me jubilé una compañera que se llama Ana María Carvajal, es que una nota muy linda que la tengo guardada que decía que he sido el cascarrabias más cariñoso que ha tenido el día. Sí, un editor tiene que ser así de estricto, no digamos bravísimo, estricto y cerrar todo en los tiempos y bueno, en el fútbol no en el boli, de hecho jugué mucho fútbol, mucho boli y en el deporte no se aprende a ser competitivo. Señor Bisuete, ¿cómo se siente usted? que al haber sido un editor es sumamente exigente, un editor es sumamente que a las personas les solicitaba que actúen con responsabilidad, sin embargo, ellos hasta ahora mantengan un cariño entrañable hacia usted. porque fui exigente pero fui humano esa es la clave esa es la clave no fui un un jefe autoritario sino fui un jefe muy humano que me ponían los zapatos de ellos porque yo también fui periodista y sabía lo que uno pasa para obtener una noticia a veces es muy difícil pero en eso del lenguaje eso ya es otra cosa porque uno debe estar capacitado para escribir bien y si no está capacitado para escribir bien o mejoras o mejoras son 39 años que pasó en diario el comercio que está ubicado acá al sur de la capital ecuatoriana en el tradicional barrio de San Bartolo ¿cómo se siente usted haber dado tantos años de su vida y ahora está alejado del periódico ¿un periodista puede dejar su pluma? no, de hecho es complicado es difícil extraño mucho el diario definitivamente es media vida o vida y media que nos haya pasado allá extraño la gente extraño la presión porque la presión a uno le ayuda a mejorar extraño la amistad extraño los buenos y malos momentos de hecho son muchos años pero ahora tengo más tiempo para dedicarme un poco a la familia que no se dedica mucho cuando uno está en eso sábados domingos de turno tenía una tan mala suerte que 25 de diciembre y primero de enero casi siempre me tocaba trabajar son cosas que a uno le van mirando y llega un momento que dice no, ya basta pero ahora sigo escribiendo tenemos un portal con unos amigos a veces colaboro con el diario también entonces no se ha perdido esa linda práctica de escribir de ver la gente de buscar a las personas eso ¿por qué los periodistas cuando ya salen o se retiran de la profesión siempre extrañan esa adrenalina del cierre a pesar de que cuando estaban en cambio era algo que no es lo que querían definitivamente no, siempre se ama el periodismo y se extraña eso la adrenalina en el diario es lo que nos mantiene despiertos nos mantiene a la voz de ya ahora también ahora ya tengo otra adrenalina tengo que cocinar lavar planchar si no mi jefa es muy dura son otras cosas que toca que toca hacer ¿verdad? son cambios de vida pero no son cambios de actitudes uno ya se ha forjado una manera de vivir y trata de vivir con esa manera yo siempre he tratado ser honesto consciente en lo que en lo que he hecho siempre señor Víctor Bisuete Espinosa usted habló en esta entrevista acerca de la sencillez usted dice que ha vivido en uno de los sectores también más populares de acá y más queridos de acá que nos dan identidad sobre todo a los capitalinos yo viví 40 años en los dos puentes y conozco de Peapa los dos puentes la Colmena la Magdalena San Diego San Roque La Libertad La Libertad son los barrios más conocidos de acá en ese tiempo hubo un tiempo que eran además de conocidos muy duros barrios muy duros ahora hay gente que está haciendo muchas labores para rescatar esos barrios no digamos una gentrificación porque eso no se da ni el y ese es el problema del centro histórico que falta hacerle al centro histórico de nuevo adaptarle a la vivienda a una vivienda de calidad pero se están haciendo cosas para mejorar la forma de vida de la gente hay personas como el colectivo Chaquiñán de la Colmena Guadalupe Panchi en Atola también hay gente como que ayudan que están ayudando a mejorar la existencia el convivir de los barrios como como usted plantearía usted ha caminado por los diferentes sectores diferentes barrios acá de la capital ecuatoriana como se puede hacer un quito un centro histórico vivo eso se lo viene planteando desde recuerdo desde el alcalde Paco Moncayo pero se logró un poco pero nuevamente se está quedando solo la palabra clave es gentrificación ¿qué significa gentrificación? gentrificación significa hacer volver a la vivienda al barrio a los barrios de centro a una vivienda de calidad que se ofrezcan servicios de calidad servicios donde la tienda donde las zapaterías todo eso vuelvan a vivir y vuelvan a revivir al centro histórico tenemos un gran problema de que la gente se está yendo del centro histórico a vivir en otras partes de 80 mil personas que era hace menos de 7 años ahora están viviendo 35 mil personas según tengo datos del INE entonces eso ¿qué le estaba viendo al centro? un museo hay ciudades que por eso han perdido mucho Santo Domingo en República Dominicana es un ejemplo muy grande entonces usted aquí tiene hasta las 6 de la tarde bien y luego se vuelve vacío y eso no está bien ¿Quito tiene identidad? tiene identidad claro tiene Chulla quiteño pasamos en las fiestas vimos que tenemos desde la manera de hablar es diferente hay una identidad muy marcada muy fuerte del quiteño ¿los quiteños somos alhajas? si somos alhajas somos lindos somos plantillas también somos un montón de cosas pero ese montón de cosas es la identidad y eso tenemos que rescatar eso tenemos que rescatar nos falta un poco más de solidaridad este mundo globalizado este mundo que tenemos ahora nos está haciendo muy muy cerrados muy unipersonales nos está faltando esa cohesión en los barrios que era tan lindo yo me acuerdo de mi barrio en los dos puentes el 5 de diciembre amanecía con el albazo con una banda 3 de la mañana salía toda la gente a despertar a todos de la casa a bailar hasta las 8 9 de la mañana eso ya se ha perdido se ha perdido mucho ¿cómo podemos recuperar? yo recuerdo también cuando era niña y se dieron las fiestas de Quito recuerdo que cada barrio se organizaba cada barrio se ponía bonito ponían las banderas en las calles ahora ya no se ve eso si ya no se ve a mi una vez hasta me dijeron creo que rey feo no me acuerdo si en serio y que tal entre cuantos cuantos eran los participantes bastantes pero yo era lindo yo no se por qué me elegirían pero era si era lindo se jugaban campeonatos entre personas barriales se hacían la elección de las reinas en ese tipo que no es como la elección de la reina de Quito de la reina de Ecuador era una elección un poco más sencilla sencilla ya más entrañable para la gente es necesario preocuparnos de lo local yo sé que vivimos en una sociedad globalizada pero sí preocuparnos de los pequeños detalles que puede tener un sitio porque por ejemplo los moradores de San Juan de los dos puentes son diferentes a los de la tola claro cada barrio tiene su identidad y fueron forjándole a través de los tiempos los primeros barrios había calles antes y por eso se bautizaban así calles solo de los artesanos calles solo de los zapateros calles solo de los mecánicos hasta ahora hay aquí nombres así entonces cada barrio cada calle iba adquiriendo su identidad propia eso nos está faltando no nos está faltando mucho y ahora estamos aquí en la calle de la Guaragua en la Guaragua que es un símbolo de Quito por la Guaragua que está acá arribita que es un un arte sonado un arte muy muy bonito que la distingue de los demás por eso hasta siempre en el Chullaquiteño dicen el panecillo y la Guaragua la Guaragua y se pierden los otros barrios bueno esa es la canción nueva la canción antigua no era así que fue claro ahí están los amigos y los conozco ese tiempo y a ver ellos también conocen de Quito conocen mucho de Quito saben mucho de Quito pero usted le fusiona usted le fusiona mucho esto de saber de Quito pero también el periodismo la sensibilidad esas cosas minuciosas que tiene el periodista ¿por qué el periodista siempre debe mantener la sencillez y admirarse siempre de las cosas pequeñas? porque la persona que no se admira ya está dejando de vivir la vida es una completa admiración de todo desde que naces hasta que mueres toda persona que pierde la inquietud ver buscar diferenciar está perdiendo mucho y el periodista en eso debe ser en grado máximo un periodista debe ser inquieto por naturaleza y desconfiar por naturaleza desconfiar de todo claro que a pesar de todo eso y a pesar de los daños que uno tiene de periodista a veces como dicen los colombianos nos maman gallo así tenga toda la experiencia del mundo pero lo bueno es saber rectificar y siempre ser honestos buscar el equilibrio como dije ya usted seguirá siendo periodista el periodismo como va evolucionando en una persona que estuvo trabajando tantos años en un medio de comunicación pero que ahora también trata de estar involucrado y dar a conocer sus historias claro es que uno si no se embarca en el tren de la tecnología no es nadie uno tiene que adaptarse a los tipos yo me estoy adaptando a las redes estoy escribiendo mucho para allá haciendo fotos haciendo videos ya es que así vivimos ¿no? se acuerda que al menos yo cuando era joven estudiaba y tenía las calculadoras eso era lo máximo de lo máximo cuando uno llegaba a comprar una calculadora le mostraba a todo el mundo y era como tener un iPhone 12 es que así va el mundo va evolucionando así entonces uno hay que adaptarse el que no se adapta muere ¿usted seguirá siendo periodista? ¿se seguirá maravillando de esas cosas pequeñas que da la vida? toda la vida como ya le dije y escribí una vez un día periodista toda la vida periodista toda la vida queremos agradecerle a usted por esta entrevista sobre todo por narrarnos esta construcción de vida que usted ha pasado yo les agradezco a ustedes y espero que siga en eso porque me parece algo muy muy lindo lo que hace usted lo que ha hecho hace tiempo tanto en la radio como también es una gran periodista la valoro mucho la respeto mucho y como respeto a un montón de gente de nuestro gremio muchas gracias señor Bisuelo voces de mi ciudad con Liliana Cervantes Lima de la vida de la vida de la vida Compartir en esta humilde letra, tu apoyo en mi país Querido amigo Diego, te doy gracias compañero Por caminar sin fronteras, por tu apoyo sin doctrina o barreras Querido amigo Diego, te doy gracias por mi pueblo Por devolvernos la audición, la vista o inspiración Querido amigo Diego, mil gracias por tu tiempo Por tus manos solidarias, por enseñarnos como es que se ama Es tu nombre Diego, mil gracias, tú eres vista para todos Eres más que una esperanza, es Dios quien te guía y te ama No más seres escondidos, no más niños en las calles No más personas que no escuchen, que no caminen o no vean Eso es vista para todos Todos Eso es vista para todos Todos Querido amigo Diego, nos enseñas a servir Como no contar tu historia, si eres ejemplo a seguir Querido amigo Diego, a donde llegas es un consuelo Sea costa, sierra y oriente, o en el mundo a mis hermanos valientes Querido amigo Diego, no te rindas compañero Es el pueblo quien te reclama, te agradece, te ama y te ama Es tu nombre Diego, mil gracias, tú eres vista para todos Eres más que una esperanza, es Dios quien te guía y te ama No más seres escondidos, no más niños en las calles No más personas que no escuchen, que no caminen o no vean Eso es vista para todos Todos No más seres escondidos, no más niños en las calles No más personas que no escuchen, que no caminen o no vean Eso es vista para todos No más personas que no escuchen, que no escuchen No más personas que no escuchen, que no escuchen